¿Cómo te atreves a llamarme asesina? ¡Porque eso es lo que eres, abuela! ¡Porque las vidas que no arruinas, las arrebates y te las llevas! ¡Cállate ya, Emiliano, cállate! ¡No, no me callo! ¿Y vas a saber algo más? ¡Te voy a refundir en la cárcel para que pagues por todos tus crímenes! ¡Porque eso es lo que eres, una asesina! ¡Una delincuente! ¡La peor de todas! ¡Ya vas, Emiliano, vámonos de ti! Me parece muy buena idea a largo de aquí los dos. No me voy a ir. No me voy a ir hasta que escuches todo lo que tengo que decirte. Mi mamá nunca estuvo loca. Tú, tú trataste de enloquecerla. ¡Tú fuiste la que le hizo eso a mi madre! ¡Emiliano, por Dios, no le abres así a tu abuela! ¡Este monstruo no es mi abuela! ¡Me das vergüenza! ¡Me das asco! ¡No quiero llevar tu sangre! ¡No quiero! ¡No te atreves! Eres la persona más despreciable que he conocido en mi vida. ¡Qué poco hombre eres! Viniendo a gritarle así a una mujer como yo. ¡Lárgate con tus insultos a otra parte! ¿Crees que tus amenazas me provocan? ¿Crees que alguien como yo va a pisar algún día la cárcel? ¡Jamás! Y te voy a demostrar cómo te voy a domar, Emiliano. ¿Cómo voy a hacer que te trajes todas y cada una de tus palabras? ¡Sí! ¡Túrca! ¡Soy yo! ¡Ya está decidido! Vas a matar a la loba. ¡Ya!